...organizador, profesor Jorge Lagoa Ramírez y nuestra secretaria de Gacha Ayuntamiento licenciada Albertina Álvarez Sánchez van a premiar por estilos sin importar el orden aparece la premiación para el estilo querentano estilo querentano Karina Alejandra Árcega y Oswando Ibanel Villarreal ellos son estilo querentano están aquí acomodando a nuestras parejitas llamamos a que pasen al escenario para recibir su reconocimiento por estilo a la pareja que porta el número número trece Karina Alejandra Mariana Ciclani Montoya y Noé Fabián Velázquez y llamamos a la parejita que porta el número diez representando al estilo querentano Karina Alejandra Ciclani Montoya y el pueblo galleta y el serrera que están recibiendo su reconocimiento y sobre todo porque son los pequeños botaneros en el estilo final guince y en unos minutos ya tendremos lo que es la premiación para doce trece primeros lugares en esta categoría que estamos estrenando en el dos mil once en este concurso nacional de botano en su edición número cuarenta y dos en San Joaquín, Querétaro y pues felicitamos a los padres y madres de familia de estas pequeñas bailadoras y de estos pequeños bailadores así como sus maestras y sus maestros tenemos los resultados, tercer lugar ahorita tercer lugar es para la pareja de Estilo Poblano fuerte los aplausos a la parejita del tercer lugar ellos son Mariana Ciclani y Noé Fabián segundo lugar en esta categoría Estilo Poblano y por lo tanto deducimos que la pareja de primer lugar se lo llevan los pequeñitos que portan el número diez Estilo Poblano ahí están recibiendo emocionados están imprimiendo las placas están realizando las tomas de video correspondientes y mucha atención, mucha atención la presidencia del jurado calificador toma la palabra nos acaban de pedir el micrófono atención por favor sí de la mano queremos felicitar a los maestros que tienen el cargo de enseñar el trabajo del basquete a nombre del jurado a nombre del jurado el maestros el maestros el maestros el maestros pedirles hacerles una observación pues que en el momento de la parejita la grona de Alsono queremos pedirle al director y a los directores que como aquí en la patedral del Guafango en la maíz en la base no se sigan alejando de esa manera del sombrero nada más queremos decir esta observación de parte de nosotros por el jurado y felicidades jóvenes niños maestros muchísimas gracias y vamos a despedir a estos grandes bailadores pequeñitos guapaneos de este gran concurso y despedimos a las autoridades los invitamos para que tomen sus lugares y también a los pequeñitos gracias